Hola, es un corto mensaje para felicitar a nuestros amigos de ProChile en su aniversario número 42, para felicitar a Alejandro por su designación como director, también para agradecer a Roberto por los años de trabajo conjunto en los que hemos logrado avanzar enormemente en los propósitos comunes, en la integración como países miembros de la Alianza del Pacífico. La verdad es que soy muy optimista frente al presente y el futuro de la Alianza del Pacífico y el rol que las agencias de promoción juegan en este importante objetivo de integración. Creo que hemos avanzado significativamente, hoy tenemos un tratado de libre comercio entre nuestros cuatro países, tenemos movilidad laboral de nuestros ciudadanos, estamos avanzando fuertemente en temas de integración financiera, en reconocimiento de títulos educativos, bueno, una cantidad de iniciativas que han hecho que la Alianza del Pacífico sea tal vez el ejemplo de integración regional más exitoso en la historia de Latinoamérica y sin duda el papel que hemos jugado las cuatro agencias de promoción en este proceso ha sido fundamental. Entonces la invitación es para Alejandro, para ofrecerle todo nuestro apoyo en este importante reto, para que sigamos trabajando de la mano en el cumplimiento de los objetivos y logremos una integración cada vez mayor de nuestros cuatro países. Un gran abrazo para todos nuestros amigos de ProChile.